Colombia cuenta con un gran potencial minero y su desarrollo permite el crecimiento económico de nuestro país. Bienvenidos a Frente al Acontecer del Campo, donde lo mejor del campo ha llegado. Nuestra misión es brindarle información educativa, actualizada y temática de los temas que enmarcan el desarrollo del sector agropecuario. Los acompaña Julio Ochoa y a continuación los temas que veremos en el día de hoy. Bienvenidos. Temas del día. Colombia, desarrollo y crecimiento en minería internacional. Minería y agricultura, dos actividades diferentes, pero siempre deben trabajar en beneficio del medio ambiente. Un año de la tragedia de los mineros chilenos. Algunos piensan en regresar a la minería. Bacterias que comen roca, prototipo para recuperar mercurio y minería verde son algunas de las novedades que nos encontramos en la séptima Feria Internacional Minera. Comenzamos nuestro recorrido. En el sector minero hay muchas discusiones sobre el uso del mercurio, pero ya están trabajando en una solución para esto, una bacteria que se come la ronca. Con nuestra invitada Alexandra vamos a saber de qué se trata este tema. Alexandra, bienvenidos y cuéntenos de qué se trata. Muchas gracias. El tratamiento biológico de minerales con bacterias se refiere al uso justamente de las bacterias que comen rocas porque ellas se alimentan del azufre y del hierro contenidos dentro del mineral. Al consumir estos elementos van a hacer que el mineral se abra y por tanto el oro va a quedar más expuesto para un tratamiento de recuperación convencional. No es necesario el mercurio porque ya el oro va a quedar tan expuesto que va a quedar de fácil acceso a una cianuración convencional pero con mucho menos derroche de los reactivos y por tanto hay tanto protección con el medio ambiente y menores gastos en los reactivos. Alexandra, ¿cómo están trabajando con una bacteria? ¿Qué contraindicaciones tiene para la persona que la manipula? Ninguna en absoluto. Ellas son ambientales y no tienen ningún perjuicio ni para las personas, ni para los animales, ni para las plantas puesto que ellas solamente van a utilizar el mineral como fuente de energía o como alimento para ellas. Gracias. Algo muy importante en la explotación minera. Gloria Patricia, continúe usted con nuestro recorrido desde otro stand, un tema muy importante. Julia Andrea y continuamos nuestro recorrido por esta Colombia minera, hablando hoy sobre la minería. Y me encuentro en un stand que lleva bastantes años en Colombia trabajando en la explotación minera que son mineros. Con Laura Granada vamos a hablar un poco de cómo está manejando ellos la minería responsable. Laura, gracias por recibirnos aquí en su stand. Bueno, gracias a ustedes por interesarse en nosotros, por venir a visitarnos, por acompañarnos en este proceso tan importante para nosotros. Laura, nos hablaba usted de la minería del siglo XXI que es la minería verde y hay muchas inquietudes acerca de esta minería. ¿Cómo trabajarla? ¿Cómo incorporar las comunidades? Porque ¿cómo se puede traer una minería verde cuando se hace una explotación? Se estarán preguntando nuestros televidentes. Bueno, para nosotros es una minería que sea insignia de un comportamiento responsable, una minería 100% legal para partir de ahí. Ese es como el momento cero del cual ni siquiera nosotros nos detenemos mucho porque es que desde ahí partimos. Sino una minería que va mucho más allá de sus compromisos, no solamente de cumplir con la ley, sino también de tener altos estándares en su comportamiento ambiental. No solamente es tener sus estudios de impacto ambiental, sus planes de manejo, sino en involucrar muchos más recursos para demostrar que la minería genera otras formas alternativas. No solamente la extracción del oro como tal, sino que paralelo a eso ya hay una cantidad de recursos ambientales que se pueden desarrollar partiendo de una actividad de intervención en el medio, pero que no es nefasta, pues como muchas veces se ha querido mostrar. Hace un año los medios de comunicación registraban la tragedia de 33 mineros atrapados en la mina San José ubicada al norte de Chile. Esta cápsula que vemos aquí fue el medio de rescate para ellos y en esta feria Colombia Minera, dos de los mineros rescatados nos cuentan su experiencia. Gloria Patricia se encuentra con ellos. Veamos. Así es, Julián Andrés, en nuestro recorrido por Colombia Minera me encuentro con uno de los 33 mineros de Chile que estuvo y vivió esa gran pesadilla allá en Chile. ¿Qué ha pasado de ese tiempo acá, Claudio? Y gracias por estar aquí en Colombia. Bueno, quisiera darle las gracias a todas las personas de acá de Colombia, de Medellín, por habernos hecho esta invitación acá a la Feria Minera de acá de Colombia. Y nosotros fuimos invitados para acá para contar un poco de nuestra experiencia y bueno, y también transmitirle lo que nosotros vivimos debajo de la mina como compañero, como grupo para poder sobrevivir. Claudio, ¿qué ha pasado en la vida de los 33 mineros? ¿Cómo ha transcurrido? ¿Cómo ha sido esa vida de ustedes comenzar otra vez? Bueno, hay algunos compañeros que están trabajando, tienen su propia microempresa y bueno, y el resto no estamos haciendo absolutamente nada. Estamos, no estamos trabajando, estamos cesantes y estamos a nueva espera de poder optar para nuevos puestos de trabajo. ¿Nuevamente se postularía trabajar como minero, volver a arrancar la minería o definitivamente cambiar de profesión, Claudio? Bueno, eso estoy en trámite yo para poder volver a lo que es la minería y estar dentro de las probabilidades de volver. Claudio, pues nosotros los medios de comunicación a nivel mundial llevamos paso a paso y estuvimos muy pendientes de cada uno de ustedes cuando salieron. Y volver a recordar esos tiempos a veces, yo sé que es muy doloroso, pero sabemos que sobrevivieron. Hablemos un poco de ese pasado que a veces no nos gusta tocar, Claudio. Bueno, eso es parte, ya viene ahora siendo parte del pasado, ya tengo una nueva vida, una segunda oportunidad de vivir para poder estar con mi señora, mi familia, mis hijos y bueno, y con la familia y poder estar con toda esta gente maravillosa también que siempre ha estado el día a día acompañándonos y bueno, para eso estamos también para acá, para venir para acá a contar un poco de lo que nosotros vivimos. Mucha gente piensa que ustedes salieron millonarios con este problema, con esta anécdota que les pasó en su vida. ¿Si son millonarios o no? No, eso es totalmente falso. Nosotros no somos millonarios como toda la gente piensa. Nosotros la única plata que nos ha ayudado cuando nosotros salimos fue el empresario que es muy querido en Chile, que es Don Leonardo Farca, que también es muy conocido a nivel internacional. A través de esa persona, de Don Leonardo Farca, nosotros pudimos tener un poco de dinero para poder estar bien económicamente, pero eso de que nosotros somos millonarios es una gran mentira. Me encuentro con Pedro Cortés, uno de los 33 mineros que sufrió ese gran drama de quedar atrapado entre la tierra en Chile. Pedro, algo como para contar, estamos en la cápsula y estamos aquí en Colombia y sobre todo en esta Colombia minera. ¿Qué ha pasado ese año acá, Pedro? Y gracias por recibirnos. No, muchas gracias a ustedes por esta entrevista y muy agradecido que me hayan invitado acá a la séptima feria acá en Colombia. Bueno, mi vida después de esos 70 días cambió demasiado. En cuanto a relaciones familiares, relaciones afectivas, mi estudio lo estoy complementando, estoy terminando, comencé hace poco una carrera universitaria, mantención eléctrica y quiero llegar al fin y terminarla, para sacar adelante a mi familia. ¿Volveríamos a trabajar en la minería, Pedro? Yo creo que sí, pero en una minería segura, en grandes empresas, no sé, donde esté la oportunidad de trabajar yo voy a estar ahí. Pedro, mucha gente se ha pensado que ustedes se han vuelto millonarios porque la gente lo llama, que después de ahí el gobierno les dio una indemnización. ¿Qué ha pasado? ¿Si es verdad eso o no? No, todo eso es mentira. Solamente la plata que lo alcanzó a durar nosotros fue la que lo dio el gran empresario Leonardo Farca, que lo dio 10 mil dólares para cada uno. Y eso él lo programó para que durara un año. Esa plata ya no queda nada. Pedro, estamos en Colombia, un país que está en un auge de desarrollo minero. ¿Cuáles son esas recomendaciones? No traje a la minería ilegal, esas recomendaciones que usted nos haría, Pedro. Bueno, mi recomendación va más para el empresario minero, que invierta en seguridad, que vea que el trabajador que tiene le sirve, que lo valore con más. Y para los mineros que no olviden que siempre llegan esperándolos en casa, su familia siempre los apoya, que no se distancien de ella, no se vayan solamente al trabajo, vean malo sentimental, no se maten trabajando, disfruten más su familia. Muy buena recomendación, Pedro. Bueno, y por último, ¿qué ha sido de esos 33 compañeros que estuvo con usted ya en ese drama que vieron y que todos decíamos, se los tragó la tierra? Bueno, mis compañeros, algunos están poniendo su propio negocio, pero no con mucho éxito. Yo soy el único de los 33 que estudia y los demás todo esperando. Solamente ahora con los 14 que le entregaron una pensión vitalicia, a los 14 de mayor edad, pero de los demás están igual que yo, ahora se cruzaron. Bueno, pues muchas gracias por darnos esa entrevista, visitar a Colombia, darnos esas recomendaciones sobre la minería ilegal y le deseamos mucha suerte en ese estudio. No, gracias a usted y saluda a todos los mineros de Colombia. Pedro, muchas gracias, Yulia Andrea. Continúa usted con Frente al Acontecer del Campo. ¡Gracias!